Oh, 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 ven y échate un pasito conmigo, solo conmigo. ¿Por qué a finales de 2015 decidiste hacer una canción junto a Nacho que dejó ver, no sé si adrede o sin querer, tu preferencia política? Bueno, este, quizás no era una preferencia política lo que, la intención, ¿no? Sino más bien era una queja de un ciudadano normal y corriente como cualquier otro. Pero simplemente lo que hicimos hacer con lo que mejor sabemos hacer, que es música, ¿no? En este caso, a mí se me ocurre, pues, la idea de hacer esta canción, porque en una de mis visitas acá a Venezuela, le pregunté a mis amigos si iban a votar y a gente cercana. Este, y todos me decían, bueno, sí, claro, vamos a votar, pero, pero, igualito, ya sabes que esto no... Y sentir esa apatía de la gente a mí me agobió, o sea, me hizo sentir muy mal. Y se me ocurre, pues, hacer una canción que motivara a las personas, que le diera como una cierta esperanza. Y, claro, o sea, obviamente, no es que uno, bueno, va a hacer una canción para... O sea, era como una necesidad que yo tenía. Y cuando hablé con Nacho, yo llamé a Nacho, la primera persona que yo llamé fue a Nacho. Y Nacho instantáneamente me dijo, Víctor, vamos a hacerlo. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo, vamos a hacerlo, vente ya, porque yo me voy de viaje mañana. Tiene que ser ya. Claro, fíjate, no fue la intención, pero se convirtió en una bandera política de la Mesa de la Unidad Democrática. Te llamaron a decirte, Víctor, queremos tu tema. Sí, y, claro, era imposible decirles que no. O sea, esta es una canción que fue pública, o sea, esto es algo que se hizo. Para quien quisiera adoptar, pues, esa onda del reclamo, ¿no? ¿Te pasó por la mente llamar a algún músico oficialista o relacionado directamente con el oficialismo? Bueno, más o menos lo hice. Pero, no, o sea, es que era... La gente no, o sea, como te digo, hay una cuestión ahí en el medio que yo no sé, no sé qué será, pero que, por ejemplo, en mi caso, ya yo no vi vuelta atrás, o sea, yo decía, o es esto, o es nada. Claro, y tú hablas de Nacho, ya sé que estás procurando ser lo más ético posible sin salpicar a nadie, pero es difícil hablar de Nacho y no recordar que es parte de un dúo. ¿Llamaron al chino para este tema? Este, no lo llamaron, obviamente, quien debió hacer esa llamada era Nacho, y bueno, y la propuesta sí existió, pero Nacho siempre me dijo, o sea, el problema es que el chino está pasando, pues, por momentos difíciles. Ha tenido ya dos pérdidas de seres queridos, entre ellos uno su mascota, el otro su padre, y estaba, pues, muy agobiado, y Nacho, pues, no quiso quizás perturbar su tristeza o su momento, o sea, y obviamente yo tampoco, porque quién soy yo ahí entre ellos, o sea, y pues, bueno, simplemente Nacho me dijo, vamos a hacer nosotros dos, y ya, y listo, y se acabó. Si de pronto te llamaran para hablar en la Asamblea Nacional, ¿también irías? Claro, totalmente. ¿Qué dirías allí? ¿Qué crees que tienes que decir? Pues, bueno, yo, o sea, yo diría justamente lo mismo que, el mismo sentimiento que demostró Nacho, o sea, es el hecho de recuperar nuestro país, recuperar nuestros valores que se han ido perdiendo, y te das cuenta cada vez que sales a la calle, Venezuela no es la misma, y se ha ido perdiendo la cultura, los valores, y eso es algo que hay que rescatar lo más pronto posible, porque el rescatar no quiere decir que de un día para otro lo vamos a tener, o sea, esto es volver a formar a la gente desde cero, a tener valores, a querer a nuestro país, a amarlo, o sea, y amar a nuestro país en todo, estoy hablando desde cruzarse un semáforo en rojo, eso no pasa en ningún otro país, esto pasa en Venezuela, y esto es algo que tenemos que recuperar. Mi felicidad comenzó como una canción, se convirtió en una bandera, en un grito de guerra, en un tour que ha tocado distintas ciudades, entiendo, y escenarios de Estados Unidos, ¿qué sigue? ¿Viene un nuevo tema con Nacho? Sí, viene un nuevo tema con Nacho, y vamos a hacer un disco, o sea, la intención es hacer un disco, sí, vamos a hacer un disco juntos, como un proyecto paralelo, porque mucha gente se sigue preguntando, ¿pero será que Chino ya se va a separar? No, o sea... El nuevo Chino, dice la gente, no, aquí en su sitio. Sí, Chino y Nacho siguen, eso es su proyecto de ellos, pero Nacho tiene un proyecto personal también, y él hace sus cosas aparte, y yo tengo mi proyecto personal como Víctor Muñoz, como también tengo ahorita este segundo proyecto, que es Víctor Muñoz y Nacho, en el tour Mi Felicidad. Claro, entonces el cancionero va a ser, digamos, dedicado a Venezuela, ¿hay algún tema del cual nos puedas dar, pero un abreboca que quieras? Bueno, sí, el nuevo tema, este, se llama, bueno, tenemos dos nombres. ¿Dos tentativos o dos temas? Dos tentativos, dos tentativos, puede ser No sales de mi mente, o puede ser Aquí nací, este, creo que nos vamos a quedar con Aquí nací. Ese me eriza la piel, a mí. Sí, este, porque habla, pues, sobre lo bonito que es nacer en Venezuela, y lo chévere que es recorrer sus calles, y su gente, este, porque con todo, y que Venezuela está como está ahorita. No hay nada como salir y irte a comer una empanada, y hablar con el señor, y, o sea, contarte su vida y ni siquiera lo conoces, y mire cómo está todo, o sea, cuando estás afuera en Estados Unidos, de broma te miran a los ojos. Entonces, es, o sea, Venezuela para mí es lo más importante, y por eso esta canción, pues, habla sobre eso, sobre lo bonito que es ser venezolano y nacer aquí. Víctor, así en primicia, un pedacito. Tarariada, tarariada, tarariada. Qué manipuladora eres, Rocío. Pero me debes el sobrenombre, no creas que lo he olvidado. El que no me quieres decir, vamos a ver si el final de la entrevista hace entusiasmo, pero la canción no la dejemos pendiente. Un pedacito, en este encuentro íntimo. No te lo voy a poder cantar. Te la canto en el próximo bloque, pues. Esto es deuda y deuda, estás como... No. En el próximo bloque. Voy a agarrar una guitarra y te la canto, ¿sí va? Sí. Entonces vamos a una pausa y luego continuamos con la canción. Son muchas cosas que hicieron que nuestra relación se llenara de conflictos constantes, y creo que es mi carrera, y ya es algo que tengo que terminar aceptando, de que... O sea, si alguien va a estar conmigo, tiene que quererme como yo soy. Que tú eres lo que yo más quiero. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay